El sistema del botón de pánico cada vez más cerca de concretarse. El proyecto en cuestión insta al Ejecutivo a coordinar los numerosos actores intervinientes, porque para lograr que el sistema sea eficiente, tienen que trabajar juntos la policía, las cámaras de seguridad del 911 y los propios comerciantes, entre otros. Por suerte sí, se va a aprobar hoy. Inclusive también esta demora que tuve una semana sirvió para enriquecerlo muchísimo más al proyecto, que lo recordamos que es el botón de pánico que sugerimos para todos los comercios, no solamente la Petronal, para todos los comercios de la ciudad, que es básicamente y rápido para que se entienda, es una señal que va directamente con el 911, con el sistema de monitoreo, para la prevención de los delitos. Nosotros creemos que es un avance, teniendo en cuenta que estos son soportes tecnológicos que contamos, que funcionan en varias ciudades de nuestro país, que pretendemos que se empiecen a instalar en nuestra ciudad, por todo lo que está pasando, y que seguramente, no solamente en la Petronal, sino en todos los barrios de la ciudad, esto pasa y esto es real. Así que la idea fue proponer eso la semana pasada, hoy se enriqueció con esto, de sumar a los centros comerciales, a distintos centros comerciales, para que participen en cómo se va a llevar adelante esto, el Ejecutivo Provincial, el Ejecutivo Municipal, la Policía Federal, todo lo que tengan que ver con respecto a la seguridad. ¿Tiene un costo muy elevado para el comerciante? Bueno, nosotros lo que hemos averiguado en el municipio de Tigres, que es el municipio de la Argentina, que está más adelantado en esta cuestión de tecnología en prevención, no son muy elevados los costos, no tengo concretamente cuántos salen, pero sí lo que nosotros pretendemos es esto, de poder articular con lo distinto, con lo privado y con lo público, para empezar a poner estos sistemas que son sumamente adelantados, pero a la misma vez que ya funcionan. Funcionan en la parte privada, que estoy hablando de los que se dedican al tema de alarmas, y esto hacerlo público, ¿no? O sea que contamos del municipio con el centro de cámaras, de monitoreo, con el 911, hacerlo más rápido, y esto es una acción rápida que hace el que está sufriendo algún hecho, es la señal rápida, y así puede venir la policía. Inclusive uno de los comercios que fue asaltado ayer, tenía este sistema que lo tenía por parte privada, que funcionó y lo pudieron detener a esta persona.